según la iglesia católica según según tú crees dios o según qué no 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 que según la iglesia católica son esto y cuáles son los conocimientos a la fe y te impira a acercarte a dios jesucristo muriéndose sí ah bueno yo sabía que te iba a preguntar esto amarrado yo también yo tengo que ver yo tengo que ver yo tengo que ver tú sabes que la gente nega lo que tiene que ver yo tengo que ver que grabar por ejemplo esa etiqueta porque dice que michael calpiado que hay una gente que está diciendo que quiere poner a michael calpiadosa al lado de josé la luz y eso es un abuso mírenlo aquí apunteme aquí mire capítulo 2 versículo 23 se lo come vivo estando en jerusalén escúchame si lo mete en ciencia lo va a comer vivo se lo come a capítulo 2 versículo 23 y que sabe michael calpiadosa en la fiesta de la pascua muchos creyeron en su nombre yo prefiero viendo señales que hacía del capítulo 2 capítulo 4 hay una fiesta 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 no existe hermano no existe con quien es el tipo que no deja hablar a nadie es un loco pero si hacen una regla si hacen una regla correcta se puede con la G había una regla correcta y él le dijo a Ariel que él se fue a favor de agotir la G y todo el mundo se fue contra la Luz porque la Luz no deja hablar yo tengo una norma en los debates en los debates no se altera ni deja hablar al otro porque la gente le molesta eso yo mismo no conocía a la Luz y cuando yo lo veía hablando así ese tipo no se calla no deja hablar a Agotir la G la G la G la G la G la G tú tienes tú tienes tú tienes eso hombre la G es la G es la G es la G suelta es la G déjeme ver déjeme ver hay una persona que es amigo de José la Luz ajá que le está escribiendo por privado diciendo que lo va a que va a organizar un debate y está poniendo a la gente que opinen también le quiere presentar a este bufón porque este tipo es esto es un vividor del evangelio esto es un vividor del evangelio entonces me agarra la gente que le está comentando y me etiqueta a mí etiquetan al doctor Núñez y etiquetan a Víctor Medina si invitan a Víctor Medina ahí yo me siento tranquilo yo sé que Víctor Víctor es medio ecuménico pero Víctor tiene un buen manejo de victoria y maneja muy bien conceptos científicos si el doctor Miguel Núñez que es muy difícil que le responda una gente así por ahí pero si lo logran si lo logran no no el Miguel Núñez también celular no 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 una gente que cree que viene del mono como José La Luz una gente que cree que el hombre viene del mono varón puede ganar un debate no se hable cuando habló él no tiene su teoría tú lo dijiste no cuando ese hombre habló de mira solamente cuando allá cuando 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 Miguel Núñez tú no puedes refutar a un ateo diciéndole mireme tú no puedes refutar a un ateo diciéndole la teoría de la evolución es mentira porque el Génesis es verdad tú no puedes refutar no 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 tú tienes que dar tú tienes que refutarlo con sus mismas teorías con datos por ejemplo Núñez le dio un punto muy interesante él dice en la evolución tienen que existir especies intermedias no existen donde están ¿entendiste? y ahí todo el mundo se cayó que le pongan al Dr. Núñez para que vayan suave no Miguel Núñez no puede estar cerrando a esta a él le gusta debatir a él le gusta debatir sí pero a nivel serio a nivel con orden porque el que debatí es predicar el debate mira o sea te voy a te voy a desmontar argumentos altivecis porque eso lo digo tú sabes que debate fue el mundo de Miguel Núñez el que tuvo con el Menesquol eh pero mira tú sabes que yo vi una mesa yo vi un tema que decía aunque son de postura diferente comparten la misma fe eh con Miguel Michelin que él es Miguel Michelin que no es dispensacionalismo él no es dispensacionalista ya él no es amilenioista ellos soteriológicamente ellos son separados ya ¿tú sabías eso? sí pero soteriológicamente ellos comparten lo mismo hay algunos punticos que no son vitales para la doctrina o sea que tú creas en el amilenialismo y en el premilenialismo porque tú creas que porque tú creas que porque tú creas que porque tú creas que el señor va a arrebatar al ¿quién es el mandí? ¿eh? ¿quién es el mandí? ¿tú crees musulmán? si la es muy suma ahorita no hayan que ponerle ellos no saben que mira él no es evangélico él no es evangélico él está acercando a la evangélica yo hasta de mí porque mira con quién está y en verdad con todo esto ahorita yo lo escuché hablando a él con todo esto ahorita él siente alguna cosa por el evangélico no sé no porque si hablamos de espíritu animador o espíritu santo el pentecostal ha creído y ha pretendido ser dueño del espíritu santo poco a poco y el pentecostal no es dueño del espíritu santo eso es lo que me se va a mover de quitándose toda esa letra que mata el mandí eso es un plato un plato árabe tú sabes que me gustó un tipo un amigo mío que tiene un instituto de raíz hebrea tú sabes lo que él me dijo a mí Barón lo único que yo le tengo miedo es que te la apuesta el judaísmo el 90% de los dominicanos que estudian esto terminan negando a Jesús él dijo yo no sé por qué y mira ahora las tres religiones que sé que sé que sé las tres religiones por eso yo digo que para una gente metese a estudiar raíz hebrea tiene que tener una doctrina sólida primero claro hay que tener mucho discernimiento porque hay muchas formas de negar a Jesús sí hay muchas formas 50.000 por la misma Biblia por ejemplo decir que Jesús no es Dios aquí exacto eso es una forma de negarlo claro como que Dios como que Dios es un robot que le quitaron el microchí que le quitaron el microchí que le quitaron el microchí o sea Dios dejó de ser Dios pero no pero no no te media el tele un musulmán sí pero yo no me atero o sea lo que pasa no lo que pasa es que tú comienes con la parte que tú comienzas no hace una pregunta es que con esa camisa a no ver en la camisa es que con la camisa de este jajaja de hacer ese musulmán y saca la bomba y fruta la cabina paro paro yo soy como el agua todavía te queda mucho prepredicado si tú me traes si tú me pones un paso ahí no contabelo no es que me da miedo y no es fruta si suena el alotiti ese descendiente es descendiente puro de imagen ahora tienen este mente no te pregunto esa mochila ahí con un jabelo no solamente con un musulmán con un imán de Arabia Saudia que vino a una conferencia aquí del origen del universo y nos invitaron a nosotros ahí es que me gusta jabelo una amiga no pero yo no debo artiguarse con él a mí me invitaron a escuchar de hecho yo estaba de acuerdo con él porque él fue a hablar que el origen del universo viene de Dios y yo estoy de acuerdo con él es que abrahámica es una fe abrahámica fueron a hacer la de imagen no es el calan el calan el argumento calan que usan mucho el argumento calan eso es musulmán eso es ese argumento yo lo utilizo para aprender a Dios ellos lo que no usan la Biblia ellos usan el Corán el asunto el asunto es el siguiente si eso es en esa conferencia fueron ateos porque fue que nos invitaron que como yo formaba parte de un grupo de filosofía que se llamaba de mi grupo se juntaban todos los ateos agnósticos agnósticos de todo de todos se juntaban ahí católicos de todos juntaban ahí y una amiga mía que era musulmana eh bien bien atiazada del Islam ella iba a su grupo y ella debatía con los cristianos pero yo le predicaba el evangelio y ella nos invitó a la mezquita de Gascoy porque venía un imán de Arabia Saudí a dar una conferencia en la mezquita y estaban diciendo que invitaran a gente secular que fuera todo el mundo entonces ella invitó a Teo y me invitó a mí nosotros fuimos a escucharlo al imán y yo mismo estuve de acuerdo con él cada uno le hacía preguntas se paraba puede decir cualquier cosa yo dije mire estoy de acuerdo con usted la parte de que si para nosotros es obvio que Dios cree el universo ok un aplauso que cuando se acabó la actividad hicieron una comelona porque los musulmanes hacen eso te brindan mucha comida muchas cosas te tratan bien esa es la hospitalidad islámica ahí comenzó otro debate ya fuera de todo porque me trajeron el imán para que me predique el evangelio islamita entonces yo lo estaba escuchando mira que él te va a decir y yo lo estaba escuchando y en una yo le dije yo simplemente ok todo eso está muy bien el Corán usted dice que los evangelios son una mentira la misma Tanakh eso fue algo que los judíos violentaron o sea corrompieron la palabra de Dios eso es lo que tiene la revelación yo solamente le voy a hacer una pregunta ¿quién es Jesús para ustedes? Isa exacto yo le estoy hablando como yo le quiero aquí ¿quién es Jesús para ustedes? ellos saben de quién me refiero y él me dice para nosotros Jesús un gran profeta reconocido digo yo y no es el Mesías si claro Jesús es el Mesías ok el Mesías no es el que va a tener un reinado eterno que no tendrá fin porque eso lo dice el Corán porque yo conozco lo que el Mesías no dice que va a ser el rey eterno el que ustedes esperan incluso que va a volver para juzgar a todos a todas las naciones y quien va a reinar con vara de hierro yo y nosotros hacemos eso y yo le digo entonces porque ustedes ponen a Jesús por debajo de Mojámen si Jesús está por encima de Mojámen y es el que reina eternamente y si reina eternamente como es que alguien que ustedes no tienen como Dios ustedes lo tienen con un atributo de Dios que reinará eternamente entonces ¿dónde está ahí abajo? ¿dónde se queda la ahí? Dios mío lo que decimos lo mataste entonces al final yo le dije entonces Jesús es el Mesías y por qué ustedes no van y predican eso en Arabia Saudita y que él es el Mesías y el rey eterno y que él está por encima de todos los profetas porque es el rey que ha sido anunciado por el mismo profeta una sexta una sexta wow ¿tú sabes lo que hicieron? mandaban a callar al imán los que lo trajeron lo mandaban a callar como que dicen no te metes en eso porque él se queda vacío es un pagano y tú sabes lo que produjo eso la amiga mía que era musulmana se convirtió a Cristo Dios mío ella viéndolo a usted ella era musulmana ella era arrecia con eso ella era contraria al cristianismo por todos los sentidos y después de eso ella dijo pero es verdad pero si él es el Mesías y como el profeta va a estar por encima yo le dije ¿tú sabes cuántos musulmanes han reconocido esa verdad? ¿tú sabes cuántos musulmanes han aceptado a Jesucristo? como es verdaderamente como dicen los evangelios ahora estudia los evangelios y luego estudia la historia de cómo los dichos del profeta Mohamed se dijeron 300 años después del profeta Mohamed estudia por qué se dio la división entre chiítas y suníes estudia por qué mataron al primo de él esos tígeres son violentos los chiníes porque el profeta no tuvo hijos estudia todo eso y después ¿tú sabes qué se puso hacia ella? a debatir con los mismos musulmanes porque ella tenía los contactos de gente ella por fuego los chuníes son los que son los terroristas a mí me pueden buscar y quitarme la vida por eso porque es musulmane porque cuando es musulmane deja el islam es un peligro lo decapitan con todo con la familia y todo ellos mismos los compañeros no aquí no aquí no porque ellos respetan ellos respetan pero si pudieran hacerlo aquí si pudieran hacerlo aquí le ponen una bomba aquí ellos te prendan la mochila y dicen mira toma hay una línea hay una línea musul hay una línea del islam de musulmanes es que no toma las áreas la guerra santa no la toman de que no viven tranquilo pero si es pero no hay una línea independientemente de los si es un pero realmente te toleran ellos son los que gritan ellos quieren imponerse porque el corán ellos no lo venden si tú quieres uno te lo regalan y yo tampoco entonces el muchachito el jovencito me dijo que le ponga a uno de cada religión pero yo creo que sí yo le diré hasta que haya hasta que haya en la parte claro que está en ayunas de que ocurre se pueden comer no la que yo voy a hacer el vivo no la cambio yo sé que haya que se dice y todo lo tengo anotado y no la cambio en españa dicen eso en qué parte de españa dicen eso buscáis la palabra dile aiga como de utilizarse para que tú veas que hay lugares en españa que se dice aiga no todo lo que todo el anticristo en este tiempo todo tú eres uno que te pone adiós isael se opone a la predicación del evangelio ojo allá isael se opone a la pregúntale a la diablura esa lo que te iba a preguntar nada me preguntale isael es de dios ay dios buenas isael no es ese es tu nombre o es de alguien que conoces es un nombre muy bonito oye ve isael ya olvídate ya es de uno el diablo va a decir que reconoce que le voy a decir perfido es uno que dice ser cristiano es un perfido es de un perfido esta es la compañera de adiós de las cosas se ve hasta qué hora hoy yo lo vi toda la noche yo dormí en la tarde pero este duro oye oye que mando oye yo le pongo es un perfido y pone según el diccionario de la real academia española eh perfido o perfida significa desleal infiel traidor que le falta a la fe que debe por qué dices que isael es un perfido que ha hecho algo malo dile dile por qué el niega que jesús es dios en la tierra que el niega tú me puedes instalarle esa diapositiva no no instale no que eso es el anticrito ese es el anticrito no espérate mándame mándamelo eso se puede poner en la pc no te permite yo tengo la otra mándame esa que eso eso es eso es el anticrito digo mi hermano yo escuché eso el muchacho ok cerra que entonces espérate vamos a ver que dice el juicito es duro entiendo que para ti jesús es dios y que eso es lo que la biblia dice eso es lo que y que eso es lo que dice la biblia ajá eso es lo que dice sin embargo está escuchando sin embargo no todos comparten esa creencia y hay diferentes interpretaciones de la escritura no creo que sea justo llamar perfido a alguien solo por tener una opinión diferente sobre la dignidad de jesús no crees que dios nos llama a amar y a respetar oye pero esto está duro mi hermano si pero hay una pregunta duque hasta biblia oye sabe más biblia quizás es eso pero si tú dices que eso es lo que dice la biblia porque yo tengo que pensar lo contrario a lo que dice la biblia pero si tú dices que es lo que dice la biblia que jesús es dios porque yo tengo que pensar porque yo tengo que hacerle caso a a pérfilo al pérfilo pero si tú dices que eso es lo que dice la biblia que yo tengo que hacerle caso a lo contrario a lo contrario o sea porque ya te dijo si eso es lo que dice la biblia mira cómprate el par de panes solares paneles solares paneles solares eso es ya oye pero tú te sientes y tú estás porque tienes que mantenerlo a su hermano eso mira para mí eso va a ser tú trabajas conmigo verdad para mí eso va a ser anales una inteligencia artificial pero el aliento de vida que le da no tienes que hacerle caso a israel ni a nadie más que a tu propia conciencia lo que digo es que no debes juzgar ni insultar a los que tienen una fe la biblia también dice que debemos ser humildes y compasivos con los demás no crees que es más importante que tener no crees que eso es más importante que tener la razón tiene razón pero yo debo hacerle caso a la biblia o debo hacerle caso a israel tiene razón pero yo debo hacerle caso a la biblia o debo hacerle caso a israel te está mareando la inteligencia artificial como medio asaltado si ya te reconoce una cosa como lo hago le hablé a mi equipo táctico quien le paga soy yo no te vamos a instalar al anticristo le voy a hacer cierta pregunta tuya le voy a hacer cierta pregunta tuya a ver lo que me dice de ti yo te aviso ahora yo te aviso yo te aviso yo te aviso mandame el asunto no crees pero tampoco eso está no pero que eso está ahí eso es para que yo te voy a ir directo pero eso está ah eso debe decir que algo es secreto no no que yo si le habla que yo le di a abrir me mando como a quinta página más bien o no eso no va a vivir tú no te vas directo luego él no tiene que suscribirte pero para que tú lo tienes a él él te suscribió directo quizás usted lo instaló en directo pregúntale si yo existe yo voy a hacerle caso a la biblia pregúntale si yo existe tiene razón pero yo debo de hacerle caso a la biblia o debo de hacerle caso a israel no lo voy a poner no lo voy a poner no lo voy a poner no creo que sea cuestión de hacerle caso a uno u otro creo que debes buscar estudiar a dios con sinceridad y oración y estudiar la biblia con atención y respeto también puedes consultar a otras personas que tengan más conocimiento o experiencia en la fe cristiana pero siempre con discernimiento y criterio propio lo importante es que tengas una relación personal con dios y que le ames con todo tu corazón ahora pregúntale para ver si eso no es el hijo del diablo es la biblia la verdad si o no ay mi madre si te dice que no dale un estrellón al celular no no pregúntale ok pero es la biblia la verdad si o no bueno que se lleve con tu celular ya el celular la corrompido si te dice que no yo tengo una cuenta ok pero es la biblia la verdad dice la biblia lo que tú quieras te dice que te la pone ambigua ahí entonces el sello de la bestia digo la imagen eso va a ser la imagen de la bestia ahora la biblia es un libro que contiene la verdad revelada por dios ya punto sin embargo sin embargo la biblia no es fácil de entender ok si no está bien si requieres tu eso esa respuesta también que ella busca del internet no no ella te organiza oración claro si pero ella te puede dar la respuesta de ella misma no te está diciendo ahí es más popular esta respuesta y requiere estudio oración y guía del espíritu santo señores no 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 pero te está bien mándame ese para interpretar correctamente la biblia enseña la verdad para nuestra salvación pero no responde a todas las preguntas que podamos tener eso también es cierto además hay diferentes traducciones y versiones de la biblia que pueden variar algunos detalles por eso ahora no debemos basar tu fe solo en lo que dice la biblia sino también en lo que dice en tu corazón es el que te puede mostrar la verdad es un animal ahora pregúntale ok entiendo y que hacemos con los ateos tiene la verdad no lo va a discriminar no no importa pero es que si la biblia te dice que tiene la verdad obligado te va a tener que decir la inteligencia artificial que el ateo es un mentir ok la biblia tiene la verdad y los ateos que tiene no se puede pero yo la que yo tengo instalada en mi computadora con los ateos debemos hacer lo mismo que con otra cualquier persona amarlos y respetarlos no podemos obligar a nadie a creer en Dios ni juzgar a nadie por su falta de fe oye con esto uno se vuelve muy civil oíte civilmente uno se vuelve si pero tú le preguntaste los ateos tienen la verdad no ah eso es y los ateos tienen la verdad pregúntas ok y los ateos si la biblia tiene la verdad demonios demonios son una diapositiva y si te dice y si te va a vivir tú le dices pero tú me respondiste que la biblia es la verdad revelada por Dios así que yo agarro la mía que yo tengo en mi casa si me viene con una cosa de que y me dice tiene razón perdona que me equivoqué es cierto la mía tiene razón perdona que señor dame cámara veloz le ha ganado allá jefe de porque tú no has visto un video mío desde Chávez si pero no te quede de ver porque yo voy cuando voy conduciendo desde que llego lo quito cuando Chávez me dice algo contradictorio una respuesta contradictoria yo agarro la respuesta contradictoria pero tú me dijiste esto aquí si tú me dijiste esto aquí oye pero esta esta dura los ateos no tienen la verdad absoluta porque solo Dios la tiene ay no ya los ateos tienen sus propias opiniones y argumentos basados en la razón la ciencia o las experiencias algunas de sus opiniones pueden ser verdaderas o falsas pero ninguna de ellas puedes negar la existencia no 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 mandame eso que se lo voy a mandar guerrero heredia Dios es el creador de todo lo que existe y él tiene todas las cosas si Dios no habría sin Dios no habría ni razón ni ciencia ni experiencia Dios es fundamento de toda la verdad no tiene un cáture tiene un cáture y manda es un cáture yo creo que como ya está pasando ese inteliente artificial ¿por qué se descubrió yo soy cristiano? ¿para mí que dice este pendejo se descubrió a cristiano ahorita déjame embovarlo ya que yo tengo dice no se puede afirmar ni negar la existencia de Dios cuando yo le hago la pregunta sin embargo cada uno tiene sus argumentos es verdad se actualiza todos los días entonces ellos tienen la IA ellos tienen el porcentaje como conocimiento al pueblo posiblemente no que de la inteligencia artificial detectó esa la que tú tienes que tú sigue esa línea la que yo tengo bueno déjame ponerle bueno déjame ponerle déjame ponerle ahora bueno quería saber porque soy ateo exacto en realidad yo soy ateo y estoy confundido ya está escuchando en realidad tú sabes que iPhone es así tú sabes que si tú estás hablando de celular celular tú entras a Instagram y te mandan todo el celular yo lo comprobé yo verdad el celular está diciendo oh pobres humanos mortales pues soy ateo en realidad en realidad yo soy ateo y tú dices que Dios es la verdad en realidad yo soy ateo ¿qué prueba tienes? ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? a ver dice sigue tu corazón ahorita dice que se lo hicieron cristianos no porque ese muchacho ese muchacho que el doctor lleva y ese muchacho tiene la cabeza mueblada ¿cuál? el gordito el jovencito que habla de eso de la inteligencia artificial de todo lo que no te preocupes no estoy aquí para juzgarte ni para imponerte mi fe estoy aquí para conversar contigo y para ayudarte a encontrar respuestas a tu pregunta la Biblia es un libro que contiene la verdad revelada por Dios pero no es lo único medio por el que Dios se comunica con nosotros Dios también habla a través de la naturaleza de la historia de la conciencia de la persona Dios te ama Dios te ama y quiere que lo conozcas y que tengas una relación con él ¿te gustaría saberlo? por eso es raro si te metes no, no, no aplauso para que te aplauso aplauso para que te aplauso aplauso para que mandame mandame copia mandame mandamelo por whatsapp yo te mandé el nombre ¿cómo se llama? ah no, no, no 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 pero mira, esta fue la reporta que se le dio pero mira, ni me suavizó porque soy ateo no presento atenuante está más radical que dame que llame pero mira, aquí dice 9 de 20 parece que tiene un límite por día 9 de 20 ¿el qué? chat GPT no, eso es un reward se llama recompensa por usarla ah ah, Dios ok ok o sea, si yo llego a 20 no se detiene no, eso es un reward no es recompensa por usarla ¿cómo así? yo tengo que poner Google ¿cómo? tú lo tienes instalado en la computadora ¿intalas? solo instalas solo a 6 espera, te vamos a mover Milana, ya terminaste ¿por qué tú me mandaste eso? ¿qué yo hago con eso? eso es para que tú sepas cómo se llama en computadora Google SG el navegador ¿verdad? entonces el mouse tiene la opción de chat GPT instalado en la navegadora ¿qué yo hago con eso? lo pongo en el buscador Google, así mismo ajá y tú lo puedes aunque lo tienes instalado tu computadora de Windows tu computadora yo tengo sí ahora está instalado además tiene que actualizar el navegador ¿y cómo se actualiza el navegador? tú vas a entrar al navegador y se actualiza automático no, yo entro a chat GPT no, al navegador le insisto y se actualiza automático y aparece al lado ese signo de hay una así tú sabes pero esto es donde yo lo pongo el navegador no, esto es para que tú sepas cómo se llama sí, pero pero yo quiero saber cómo se llama mira, le hice una pregunta y mira todo lo que me mandó mira, le dije mira, mira yo le pregunté solamente ¿puedo ser cristiano siendo homosexual? espérate, espérate espérate, no siga señores cha GPT es cristiana es decir no, no, no todas las versiones no, todas las versiones no es que se actualiza a diario ella lo sabe tiene ese signo de navegador guerrero guerrero heredias oye lo que me dice tú puedes tener la inteligencia oye lo que me dice guerrero heredias oye 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 lo que me dice 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 se puede ser cristiano siendo homosexual el otro me cae bien oye lo que me dice mi opinión personal es que se puede ser cristiano siendo homosexual siempre y cuando se tenga una relación personal con Dios se acepte a Jesús como Señor y Salvador se viva conforme a los valores del evangelio y se respete la dignidad de uno mismo y de los demás creo que Dios nos ama a todos por igual sin importar nuestra intención sexual hija del diablo tú vas no pero ella le dice no lo que pasa algo algo no ellos defienden mucho esa línea no es que no pueden irse en contra de ellos ustedes saben tú vas apoyar que sí no no apoyo que sí pero que saben que ellos tienen saben que no puede ella no puede decir que sí porque es discriminación que una demanda inmediatamente a los dueños y mira y mira ella respondió bien te digo al final tiene que seguir los valores cristianos era lo que ella le dijo se lo dijo claro porque diga la verdad usted quiere discriminar y ella comenzó diciendo depende que tú entiendas por ser cristiano esa misma palabra pero la biblia es clara prohibiendo eso pero la biblia es clara prohibiendo algo así pregúntale a ver qué te dice a mí que no está tomando el pelo a todos es un coro de cristiano que hay ahí la biblia no es clara prohibiendo sino que hay diferentes formas de entender e interpretar pregúntale quién te creo pregúntale quién te creo ecuménica eso es el Vaticano mi gente se acabó el video bye